Ocho de la mañana con seis minutos, aquí iniciamos. Así es, amigos televidentes. Bueno, la policía aclaró que la balacera registrada este miércoles en la penitenciaría de litoral en Guayaquil no fue entre reyes, lo dejó claro. ¿Y entonces? El tiroteo se dio porque los internos del pabellón 2 querían ingresar una maleta al lugar y al ver la presencia de los agentes, comenzaron a disparar contra ellos. Armados, ¿no? Obvio. Están armados. Obvio que ya, Dios mío, la policía o los agentes no pueden entrar porque si no, les disparan desde adentro. Así lo ha confirmado el subcomandante de la policía de la zona 8, Olger Cortés. Lo que en primera instancia parecía un nuevo enfrentamiento entre reos de la penitenciaría del litoral, no fue así. El subcomandante de la zona 8 aclaró que la balacera de este miércoles inició cuando personal de contingencia penitenciaria fue a verificar una alerta de ingreso de una maleta sospechosa al pabellón 2. Inmediatamente los internos reaccionaron y dispararon contra la humanidad de los uniformados. Ante eso, se desplegó alrededor de 400 agentes para hacer una requisa, donde se encontraron varios objetos prohibidos. No se pudo localizar la maleta, pero pudimos verificar posterior con la requisa. Se capturaron dos armas de fuego, varias municiones en diferentes calibres, celulares y algunos artículos que son prohibidos al interior. De igual forma nos refirieron que había algunos artefactos explosivos artesanales que fueron de igual forma neutralizados por nuestras unidades policiales del grupo de intervención y rescate. Tras esta balacera, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad informó que no hubo muertos ni heridos. Esto mientras los grupos élite de la policía, así como miembros de las Fuerzas Armadas, permanecen desplegados en la penitenciaría para evitar posibles nuevos disturbios. Por medio de la gobernación se están articulando todos los organismos a fin de también visualizar y continuar con la contención que se está realizando en ese punto. Y es que los últimos enfrentamientos ocurridos en ese centro de rehabilitación social son entre bandas que se disputan el control de pabellones. La misma situación se vive fuera de la cárcel, donde los integrantes de estas organizaciones se eliminan entre ellos para ganar territorio y vender droga. Vemos que en el mes que acabamos de cerrar, mes de enero, se triplicaron las muertes violentas en Guayas, en zona 8, en relación a ese primer mes del año anterior. Se triplica la incautación de droga y luego resulta que en ese mismo periodo, en ese mismo lugar, tienes también mayor muertes violentas. Y 80% de ellas vinculadas al narcotráfico. Si salen sicariados, asesinatos, homicidios intencionales, todos ellos vinculados al narcotráfico. Jorge Gézeli, Telegramos Noticias. 8 de la mañana con 9 minutos. Cifras van, cifras vienen. Lo cierto es que de alguna u otra forma las autoridades tratan de ejercer el control, de revisar los operativos, de buscar aplacar un poco el tema. Pero la situación continúa grave. Es compleja. ¿Hay un nuevo caso? De sicariato. En esta ocasión, lamentablemente, ¿no? Ya lo hemos... Estamos como acostumbrados. Sí, como ir a comprar el pan. Correcto. Se registró en el sector de Evasión Popular, en el noroeste de Guayaquil. La víctima en esta ocasión fue una mujer acrimillada cuando salía de la casa de su padre, según los testigos. La colegia investiga esta nueva muerte violenta en la ciudad. Lo cierto es que ya tendremos, de alguna u otra manera, imágenes de esto para las siguientes emisiones, porque es un caso que se pudo conocer la noche de ayer sobre esta nueva víctima, esta mujer, en cambio, que ha sido... Acribillada. Acribillada. Se salía de la casa de su padre. Durísimo. Le quitan la vida. Ocho con diez minutos. Bueno, continuamos. Sí. Y hay otras cosas que también valen informar, porque la policía, como decía yo, hace su esfuerzo. Anoche en Durán, por ejemplo, a la altura de la vía Yahuachi, ocho, ocho y media de la noche, dos ciudadanos fueron aprendidos, detenidos en delito flagrante por tenencia y porte de arma de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Esto ocurrió en la primera etapa del recreo, ahí en Durán, cuando una motocicleta que circulaba por el sector color rojo y placas IJ682Y, con dos ocupantes, hicieron caso omiso para que se detengan. Lo que la policía, pues, los obligó a iniciar esta persecución y logran interceptarlos a la altura de la cuarta etapa de recreo, ahí en Durán, cerca de una gasolinera que queda por ahí. Bueno, pues, ya ahí, por la gasolinera, se encuentra al ciudadano, que no diremos el nombre, al conductor de la moto, una funda transparente que contenía diez fundas plásticas transparentes en su interior, una sustancia de color marrón, presumiblemente sustancias sujetas a fiscalización. En otras palabras, droga. Sí. Y también a otro ciudadano copiloto con un arma de fuego, tipo pistola, una funda transparente que contenía diez fundas plásticas transparentes en su interior, también la misma droga, droga y más droga. Entonces, pistola, motocicletas. Dos fundas transparentes con droga y estos antecedentes generó que se proceda, pues, a la inmediata detención de estos dos ciudadanos, no sin antes hacerles conocer sus derechos constitucionales. De acuerdo al parte de policías, es lo que tenemos de este hecho ocurrido anoche en Durán, a la altura de El Recreo, etapa primera y cuarta etapa del recreo. Ocho con trece minutos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque inició la pavimentación del lado derecho del carril de la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil. El tramo donde se realizan los trabajos es entre la Ciudadela, Las Garzas y un centro comercial ubicado cerca. Muy cerca de ahí. Lo cierto es que eso ayer generó un tráfico. Y esto se da debido a que la calzada ya estaba en mal estado. Obviamente tenía algunos huecos, baches. Y esto se debe también a la circulación de los buses por este carril. En el lugar se ha colocado señalética para que los conductores estén atentos al momento de circular por ese punto, pero realmente es una vía bastante complicada porque es muy, muy traficada. Full tránsito por esta avenida. Hay que tener mucha precaución. Están arreglando esa parte del sector de la avenida Francisco de Orellana, carril norte-sur, lado derecho, en ese sentido. Para quienes conducen por ese importante vía hay que tener mucha precaución por estos trabajos que vienen realizando para reasfaltar o repavimentar el sector. Ocho con catorce minutos. Momento de hacer la pausa comercial, pero ya regresamos. No se vayan. Momento de hacer la pausa comercial, pero ya regresamos. ¡Gracias!